en nuestro server en el server el capítulo que vamos a ver ahora es control file para el material ¿Cuánto? 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 Gracias. Gracias. Flashback. Ya vimos Datapool. Tenemos hoy lo que es Control File. Vimos Control File. Vamos a revisar. Vámonos con Control File. Sí, no hay aquí. Bien, después vamos con restauración de la base de datos. Y después vamos con vistas materializadas. Por aquí. Por aquí estamos entonces. Bien. Bien. Vamos a hacer mi conexión. 125. Sí. Siempre he dividido mi pantalla en 2. Bien. Por aquí. Siempre aquí abajo tengo mi ADRSI. Estar viendo mis logs. Bien. Y por ahí tengo mis logs. Reviso si mi instancia está arriba. No está arriba. Reviso si mi list enero está arriba. Si está arriba. Solo me falta subir mi instancia. Y subo mi instancia. Bien. Ahí está subiendo mi instancia. Ok. Y vamos a ver lo que es. Y vamos a ver lo que es. Los Control File. Bien. 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 para este capítulo de los Control File. Chicos. Tenemos que saber qué son los Control File. Eso lo vimos al inicio de la teoría que tuvimos al inicio del curso. Sí. Pero qué son los Control File. Es un componente crítico de la base de datos. Es un archivo binario que almacena información esencial para el funcionamiento de la integridad de la base de datos. Entonces la información que de la base de datos que almacena es estructura física de la base de datos. Bien. El Control File tiene información sobre la estructura física como la ubicación de los archivos y red logs. Bien. Los archivos de datos. O sea los data files con los red logs. Bien. Ellos. También contiene identificación de la instancia. El control file amanece el número de la instancia. Ese. Ese. DVID. Sí. También tiene lo que es. Registro de los red logs. La ubicación. ¿Estamos claros? Y contiene algo muy importante que es control de la integridad. Un check zoom. Y marcadores de tiempo que incluye. De la marca de tiempo para verificar la integridad y garantizar que no haya corrupciones. Y. Otra parte mega importante que tienen que tener que tenemos con ello es recuperación y respaldo. Sí. Contiene la información para ayudar en la recuperación de la base de datos a nivel de fallo. Esto es vital. Para. Para recuperar la base de datos hasta un punto. Bien. También contiene información del estado de la base de datos. Creación de la base de datos. Y. Cualquier modificación que se le haga a la estructura. Estos son los control files. Chicos. Sí. Los control files. Chicos. Los podemos encontrar en esta vista. Mirenlo por acá. Esa es la ruta. Tengo un solo control file. Bien. Bien. Y. Y. La idea. Es. Lo que se recomienda es tener mínimo dos copias de ellos. Estamos. Y aunque yo lo incluyo en los pacotes de reman. Pero la idea es tener mínimo dos copias de ellos. Como pueden ver. Esa es la ubicación de los control files. Ok. Solo tengo uno. En esta instancia. Sí. Yo me subí mi SQL developer también. Chicos. Para apreciarlo más esto. Un saludo. 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 en conclusión sin control file no se puede subir la base de datos no, claro que no sin control file no hay nada o sea, si yo quiero restaurar entonces en otro servidor, que hice un backup y lo quiero un nuevo, otro file necesita un control file ¿se puede uno nuevo? no, no, no no, no, no nada nuevo, tú tienes que llevarte el control file de la otra base de datos en el backup de RMAN y restaurarlo a menos que tú haga un restante en otra base de datos utilizando la code lógico júbrenlo por aquí lo voy a conectar como debe a por aquí no, 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 no no, no no, no, no no tienen personas ¿Qué le pasó a mi celular? Un momentito. ¿Qué le pasó a mi celular? Le dio un patatún. Un momentito. Le dio un patatún a mi celular. Un momentito. Un momentito. Gracias. 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 Jonathan, comparte, por favor. A mi máquina le dio algo, ¿sí? Para continuar donde íbamos. Así tú tienes el toa y lo vemos mucho más cómodo. Bien. Vamos a donde me quedé, en los control fight. Estaba viendo las vistas y confirmando cuánto control fight tenemos. Control fight. Bien. Entonces ponlo más pequeño, ponme el toa de este lado. Y vamos a ejecutar las dos primeras vistas. Y luego, entonces, vamos a multiplexar los control fight en otra ubicación. Ya. Gracias. 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 Y aquí vimos la ruta. Bien. Entonces, aquí vamos a multiplexarlo. ¿Qué es multiplexar? Tener en sí el mismo control fight en dos rutas diferentes. Por si pierdo uno, tengo el otro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Vamos a crear dos directorios. Como vemos, en un cero dos y un cero tres. Y luego, entonces, vamos a hacer las rutas de que están allá. ¿Sí? Vamos, créanme los directorios. ¿Sí? 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 Tienes un cero tres. Ok. Nítido. Entonces, voy a setear. Pero mírense bien cómo se llama tu control fight. No se llama como lo mío. Ok. Ojo con eso. Es diferente. Pero como es nuevo y tú lo vas a copiar, Battle le va a poner dos nombres diferentes. ¿Comprendes? Ajá. ¿Entiendes? Porque tú lo estás copiando con los nombres que estás seteando. ¿Estamos? Entonces, copio ese alter. Voy al TOA. Ejecuto. Listo. Ahora, tumbo mi base de datos. Excelente. Entiendo bien la parte teórica de la base de datos, ¿verdad? De, perdón, de los control files. ¿Verdad que sí? Sí. Un momentito, chicos. Vamos arriba. Vamos. 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 Entonces, ya ahora voy a hacer el copy del que tengo original a esas dos rutas. ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que va a buscar? Usted le hizo un LS ahorita, mírenlo ahí Doble clic De doble clic ahí Ya, vaya ya Dígale CP Ahora, pégalo Clic derecho y ya, espacio Barra U02 Barra CF02 Y el nombre que le pusiste Control 02 CTL Bien Enter Ahora dale para arriba Y el otro nombre 0303 0303 Excelente Bien Dame los demás pasos Sigo bajando Bien Nítido Entonces ahora subo mi base de datos Y pongo el ALER LOCK Siempre tienen el ALER LOCK en dos pantallas Siempre Siempre Y así se multiplicean Los control files Siempre Vamos Vamos, vamos, que vamos bien Hoy la fin de su proyecto final También Y los que se inscriban en senior Nos vemos en senior ¿Cuánto tiempo tenemos para senior Si no llega el mes que viene Ah, usted no puede un tiempito detrás Para yo hablar con la gente De mi De mi ¿Qué haré esto? Oh, claro Te quedan como 15 días Yo creo que Sí O un mes No, como 15 o 20 días Vale Está bien, yo hablo Cuando termine el curso Vale Entonces vamos arriba Vamos arriba Arriba la otra pantalla Se fijan Ya mi base de datos está arriba Ahora consulta la vista otra vez Y van a ver Ahora cuántos control files tengo Dale, reconecta Nítido Ejecuto otra vez Míralo ahí Donde está multiplicado Mis control files ¿Estamos claros? Entonces entendido Este laboratorio De los control files Esto se llama Multiplizando control files Bien Vamos arriba Vámonos ahora con Siguiente material Que tenemos es Recuperación Es la base de datos No, no No, restauración Es el que no toca No Recovery manager El 16 Ese Perdón Perdón Aquí tenemos que hablar De RMA Chicos Sí, un librito también Que les recomiendo De que compren Ya Jonathan ¿Lo compraste? No Voy a hacer caca Tienen que comprarlo Jonathan Que es bien intuitivo Porque estaba en español Bien, entonces ¿Qué es? Bien Recovery manager Chicos Es una herramienta De administración De copia De seguridad Y recuperación Utilizada En el entorno De nuestra base de datos Ahora Cortamos Proporciona un interfaz De línea de comando Y una interfaz gráfica Para realizar Tarea de copia Recuperación También Pero no gráfico Estamos claros A excepción Si tú tienes Lo que es Cloud Control Bien Eso es Es Reman Cuando hacemos una copia Míralo ahí Como nos lo llamamos Es Reman Hay un conjunto De comando Es Reman Que usted tiene Que aprender Por eso Les recomiendo Ese libro Estamos claros Español Son ciento Menos de ciento Cincuenta 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 Páginas Usted va A un lugar Que no encuentra Que hacer Ábrese Le dos páginas Ábrese Le dos páginas Y ya la semana Usted lo leió Y después Va y practica Todo Bien Entonces Ábreme Un SQL Ese fue Mi problema Que estaba En español ¿Y qué pasó? Yo lo quería En inglés Bueno Pero es una cosa Que tú lo quieres Y si está así Ajá Ya No lo vas No lo vas No va a practicar Por eso ¿Qué pasa Jonathan? Bien Entonces Para loguerme Es Reman Tiene que ser así Es Reman Espacio Target Espacio Barra Él no ha terminado Terminado Bien Entonces Fíjense Ahí estoy Loggeado En Reman Pero siempre Me gusta agregar El RW Dale Etsy Etsy Bien Entonces R R No Adelante Adelante Para Para el tema Del PROM No me lo borre No No me lo borre Adelante Al inicio ¿Qué estoy diciendo? RW Dale No Dale RW W Dale Tabulador Dos veces No Funciona No es W Rap Verdad W Rap W Borra No borra W Rap Ahí dale Tabulador No RL Deja que se me olvida Dale alias Que está ahí en el alias Dale alias Halo ahí RLW Rap Eso es Halo ahí Ya lo tenemos ahí En el alias R-Man Halo ahí Que hay un alias R-Man Lo está viendo Subrayalo Que no lo ha visto Míralo ahí Entonces escribe R-Man Para lo que ya no es R-Man Chicos Ahí nos estamos conectando Con R-Man Dale Entonces R-Man Tiene Un conjunto de Política Un conjunto de Opciones Para ver las Políticas de R-Man Dale Show all Punto y coma Punto y coma Entonces todo eso Se explica Y se Y se realizan Pruebas De backup Incrementales Y todo eso En el senior Ok En el senior Estamos claros Y la modificación Y configuración De las políticas de R-Man Ok Entonces Limpio pantalla Para ver Para ver los backup Que tengo Hago así List Backup Punto y coma Ahí no tengo Backup Ninguno Comprende Entonces Desde que tú Tienes un servidor En producción Vamos papi Dale Ahí Puede Entonces Para generar Un backup Es así Backup Database Dale Punto y coma Ahí ¿Ves? ¿Qué pasa? El tabateato No está en modo Alcai ¿Qué pasó aquí Jonathan? Eso lo explicamos Yo lo dije Al principio Que este servidor Siempre tiene Que está en modo Alcai ¿No se recuerda Cuando dormimos El fast recovery? Sí Entonces ¿Qué pasó aquí? Eso es que usted No practicó En siete días Y viene con el Cuente Y que este libro Está bien Español Ajá Si usted no es el autor Tiene que comprarlo Como usted Dale Ponga eso En modo Alcai Busque la práctica De fast recovery Dale Vale vamos aporte el que tenga que aportar por si para hacer esto y todo el mundo ok vamos gracias gracias si uno no se date con el punto y coma mire el arles a ver que dice siempre a ver que está pasando porque usted no puede sentarse a esperar a ver que pasó Freddy ya se bajó vuelva póngala mon estaró mon punto y coma recuerda la base de datos no se ha bajado es que también se ha bajado dale el shutdown inmediate punto y coma punto y coma dale y ahí se está bajando se desmontó no se ha bajado no se ha bajado nunca se ha olvidado el punto y coma ¿quiere compartir tú? ¿cómo? ¿quiere compartir tú? no está bien dale dale yo quise eso sé que tienen que practicar ya tranquilo tranquilo Jonathan ya estamos ready ya estamos ahora activamos el modo archive ya lo tenemos abrimos la base de datos pero a mí siempre me gusta primero setear los parámetros comprende Jonathan pero ya está bien dale alter darabé y open excelente ¿qué pasó? ¿qué pasó? alter darabé y open ¿me oyen bien? sí ok alter darabé y open ya punto y coma ahí abrí mi base de datos hago un archive log list para ver dónde están si está activado dale archive log list punto y coma ahí se está almacenando no ahora modifica la ruta de los archives para que no lo pongan en la U01 y se te llene la barra no ha terminado todavía recuerda que tiene setear el tamaño y la ruta donde van sus archives lo hay no sé si por aquí puedes ir directamente hacia arriba la verdad vale me caigo bien yo te hablo escucha no me lo puedo creer vale no pasa nada creo que se puede ir por arriba aquí mira mira vale vale creo que con un poquito se puede ir por arriba creo que ya lo tengo vamos no 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 cabes por ahí igual por aquí no hay que ir por mucho cuidado vale lo tenemos aquí bien yo puedo caer y habéis visto que se me puede liar casi se llega pero se llega si vamos vale lo tenemos muy mancha atrás con la cara no es pesadilla es que no me la puedo jugar tengo que ir directo dale el otro rompame vale 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 yo creo que esa Ruth me dice que no existe bien la una la una la una esto que lo vuelve salida no te quedo dale nada ahora aguanta aguanta ahí es sí ahora sí vale vale aló aló bien bien ya está seteado setea, mira el error que te está dando, te está diciendo que tiene que setear primero el tamaño es lo que te dice la causa del carácter no es porque está afuera, no tiene su tamaño seteado es parte, tú tienes que setear primero el tamaño, los 10 gigas míralo ahí, esa parte primero y después setear la otra parte ahora dale a ese, pan fíjate que si pasó, ahora modifica el otro ahora si, primero que ahora si pasó, lo ves, entonces ahora genérate varios archives con alt system lock switch alt system switch lock file creo que lock file ahí mismo en el material system switch ya en el material entonces dije que cada vez que van a hacer eso es así alt system switch lock file va pegado el lock file switch va pegado, ahora si dale ya si se generó ya ahora ven aquí revisa, aquí, aquí, aquí a nivel del sistema operativo si el U03 tiene está ahí al lado de la pantalla dale ahí dale ahí ya, ya se generaron entonces ahora si me voy para el remano eso no se le puedo olvidar ya ustedes no pueden operar una base de datos en modo no archaic ok no pueden vengo aquí me voy donde me lo veo con el remano y ahora si lanzo mi backup backup database punto y coma mirenlo ahí donde está haciendo su backup a cual a todos esos control files ya está haciendo backup bien a todos muy bien míralo aquí donde puso la pieza de backup para, para, para para maestro quítame ese sombreado lo voy a subir allá ya ya miren por aquí miren por aquí a todo esto fue lo que le hizo backup ven a todo esto fue lo que le hizo backup ok estamos claros y él entonces dice un backup auto backup un backup set mirenlo aquí en esa pieza esa pieza contiene el backup de todo esto entonces él hace un autobackup al control file y al speed file y con qué nombre le puso a ese autobackup aquí entonces todo eso se aplica en 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 el senior y se hacen pruebas si me perdió un speed file puedes recuperarlo de aquí si me perdió un control file lo puedes recuperar de acá y de esta pieza de backup entonces puedes recuperar todo esto data file ok una pregunta una pregunta qué pasa si en algún momento determinado el la base de datos se interrumpe como se está haciendo el backup es joven si si ok pero no te vuelve a lanzar no te vuelve a arrancar claro ok y puede ser que te corrompa ya esa parte vas a tener que borrarlo y volverlo a lanzar un momento un momento bien entonces esto esto es RMAN también limpia pantalla arriba puedo listar ahora que si tengo backup y de list backup dale list backup punto y coma míralo aquí que ahora sí tengo backup ok ahora sí tengo backup sí y mírame mi auto backup bien incluye un speed file dale para arriba por favor ahí dale scroll un pasito para ahí mírenlo por aquí fue un backup full ves cada cada data que incluye y la pieza de ese backup está aquí mira a ver de qué tamaño es esa pieza mira dónde está el backup configurado no hay positiva va a ser tal así no se le ocurre pegarle un puñetazo se le ocurre se le ocurre vale dos mil temas perfecto vale pero no quieren cinco horas vale pues con esto puedo vale a ver vale y eso es con de un menos sh y primero vaya allá es con de un que se ve el tamaño de los directorios de los archivos menos sh menos sh el paso aterico 1.2 giga de backup tiene esa pieza ok esa pieza estamos entonces vamos al hermano limpia pantalla entonces también puedo hacer backup de un control file de un tower space de este todo backup tower space user aquí aquí solo lancé mírenlo por aquí ahí hice un backup de una sola fíjate que solo me hice un backup específicamente del control file user mírenlo por ahí ok solo del control file user mírenlo por aquí mírenlo por así ese es el es el tower space oye mami que control file user tower space ok y esa es su pieza de backup estamos esa es su pieza de backup si y siempre que se lanza un backup se genera porque está configurado un auto backup para siempre tener una copia del control file y y speed file de cualquiera de esa estructura ok limpio pantalla vámonos ahora con recuperación de toda la base de datos si recuperación de toda la base de datos bien míralo por aquí es muy simple claro es muy simple lo vamos a hacer bien bacánito si la base de datos está parada verdad la base está la vez está parada la base está operando en modo arcado se encuentra un backup válido estamos bien bien es el escenario del mismo y para lanzar un backup de la base de datos con todos sus arcades se hace este modo chicos si bien entonces para hacer una restauración tenemos que tener la base de datos en modo montada vamos pero el escenario va a ser este chico vamos vamos a eliminar los backups que había si dale delete backup list backup bien ahora si dale list backup a ver si tenemos muy bien no tenemos ahora vamos a lanzar un backup de la base de datos con todo sus arcades de este modo por aquí muy bien muy bien excelente fíjate bien que tengo ahora dos piezas estamos claros tengo dos piezas fíjense claro fíjense que tengo una pieza de que de los arcades una pieza del backup y una pieza del autoback cop estamos claros excelente entonces miren la ruta donde está entonces entonces vamos vamos dale para arriba aquí para yo ver dónde están los data files miren aquí miren aquí miren aquí entonces me voy a llevar donde dice datos aquí entra este directorio ahí si entra dale un ls ves borrate todo lo que está ahí rm menos rs aterisco y que pasa jonathan porque está como raro hoy borre eso rm ya me fui con todo entonces lanzo genero un archive allá vamos a ver qué pasa o dale mismo lo gasta como como oracle como sql dale exy dale alter system switch block file switch está mal está mal enero otra vez dale no 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 siga donde estamos qué pasa estamos generando al cai no estamos recuperando ni nada vamos en sql dale otra vez dale otra vez bien entonces se está generando varios archives chicos entonces qué pasa ahora baja la base de datos debemos forzar por un alter city checkpoint qué está diciendo abajo tienen los errores qué dice ven tenemos un problema tenemos un problema entiende tenemos un problema estamos claros entonces tumbo mi base de datos forzosa dale shoot down a board y coma ahí se fue verdad me voy donde soy R-man dale un exy me lo hago con R-man y R-man verdad y hago un startup monto mi base de datos estoy montándola nada más recuérdense que mira cómo se perdieron todos esos data files verdad mi base de datos ya está montada hago un list backup para ver mi backup miren mi backup entonces ahora voy a restaurar mi base de datos si con restore database punto y coma fíjate cómo va a empezar mira aquí donde listo todos los data files que yo había borrado de un cero dos lo ven listo ahora voy a recuperar con recover el database y aplicar todos esos cambios debimos una tablita insertarle para que se vea pero ya eso lo hacen ustedes después fíjense aquí como dice ready ahora abro mi base de datos de database open y cuando vaya al directorio ya tengo todos mis mis ready mi base de datos ya está ready ahora voy al directorio y ya recupere todos mis data files borrados dale un ls míralo ahí lo ven es una recuperación completa de la base de datos estamos vamos a recuperar un table space solo vamos arriba imagínense ustedes se hacen 30 laboratorios en en backup recovery ya es el otro material en backup recovery son 30 laboratorios del control file de red log sin control file sin red log sin in sin speed file y así sucesivamente en este lo hacemos bien chulo en este creamos un table space creamos una tabla le insertamos varios registros a la tabla eliminamos el data file hacemos un check point consultamos la tabla y luego recuperamos la tabla con todos sus datos bien les dije que hoy era bueno estamos vamos arriba a Ok. Gracias. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Aló? ¿Ya borraste el data file? Sí. ¿Y ya hiciste el checkpoint? Sí. ¿Y cuando seleccionaste la tabla, qué pasó? Dice que no estaba ahí. ¿Verdad? Ajá. Ok. Ya entonces pusiste en estado de moda. Ahora vas a recuperar ese T-Ware Space específicamente. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Era mostrarle lo que hicimos. Ah, ya lo vi ahí el checkpoint. Sí. Sí, ya lo vi. Dale. Eso es un T-Ware Space específicamente. Papá, coge. Bien. Ahora nos recoge el T-Ware Space. Fíjate que ya restauró la ruta. Y ahora va a aplicar. Muy bien. Está mal. Muy bien. Y ahora abro mi base de datos. Pongo mi T-Ware Space online. Tú nunca lo pusiste offline. ¿Offline? Sí. No. Pórete esa línea entera. No, eso es SQL, recuerda. Sí. Por eso tiene delante SQL. Tú no estás conectado ahí, recuérdate. Eso se cayó cuando tú subiste la base de datos. Vamos aquí, recuérdate. Por eso. Vamos arriba, vamos arriba. Pa' dónde va, pa' dónde va. Sí, que fuera SQL de ahí mismo se puede hacer. No, pero ya tú fuiste allí y fallamos. Fui aquí mismo de R-Man. Por eso te puse, mira el SQL delante. Porque tienes que hacérmelo completo. Sí. TBS, está mal. El paso. Sí. 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 Está bien. Aquí tengo un paso incorrecto. Sí. Abre la base de datos. Altenar a B. Open. Y ready. Ahora consulta la tabla. Sí. No, 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 no. Pero de aquí ya sé. Dale un ex y vuelve. Dale un ex y SQL y ya rápido eso. Ya. Míralo ahí, mi tabla recuperada. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Vamos ahora. ¿Estamos claros? Miren cuántos laboratorios hemos hecho. Control 5. Recovery. Restauración completa. Restauración de un T-Ware Space. Bien. Ahora vamos con. Ya hicimos. Redolox. Ya lo hicimos. Automatizar. Ahora vamos con. Automatizar backup porque ya vimos los datapunk. ¿Ok? Vamos a ir a automatizar backup. Le hice un cambio aquí. Se lo vio a los muchachos este. Sí. Vamos a automatizar backup. Sí. Y déjame pasarle el script y hacerlo backup. ¿Estamos? Para que lo automáticamente. Para que lo automáticamente. Ahí lo vi. Ahí se lo envié. Vamos arriba. Entonces, automatizar un backup. Ya sabemos, hermano. Ya sabemos, hermano. ¿Verdad? Ya sabemos. ¿Sí? Entonces, vamos a automatizar. Es el capítulo. Automatizar. No quedan dos capítulos. Y su taller. Saso final. Bien. Para que no estén llorando. Que me olvidó esto. Me olvidó lo otro. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa, Joan? Estás como medio guapo hoy conmigo. ¿Qué es lo que pasó? No pagaron allá. Pusieron a pagar mensual allá en Estados Unidos. No fue. Entonces, sigue pagando. Dale. Entonces, aquí estamos creando la ruta. Donde vamos a cenar los backups. Sí. Dale ahí. Ven. No tengo RMAN. Voy a crear una ruta. Se llama RMAN. Para poner ahí los backups de RMAN. Y luego vamos a explicar el script. Gracias. Estamos ready. Estamos ready. Gracias. 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 Ja. Ja, so please de vez de esporca. Ja, so please anger. Ja, just. Ja. para ahí, para ahí, para ahí entonces ahí en remada ya ahí todo el día haciendo un back-on-to-over-space guarda, ya, guarda entonces pruebo dale pruebo ese script, así SH, paso el script dale, SH, enter dice no se te ahora call home, dale eco peso ahora call home eco, no, no, eco peso que algo, eco peso ahora call home oye, pógete esa ruta y ponla ya, así como está con el sport, que raro ah no, pues ya eso debió de cargarse con el .vars3, ah no, lo que pasa es que aquí no usamos .vars profile, recuerda, usamos recuerda que usamos .vars3 recuerda no te oigo Jonathan no, claro que no dale ls-a 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 dale un call .vars3 desde la práctica cuando instalamos usamos siempre .vars3 dale un call mirela ahí las variables ahora dale un call .vars3 mirela ahí y tú lo hiciste mal papi y todo eso usted la acaba de hacer b con ls-l menos a la borra y vea lo primero no es como se lo imagine mírelo ahí papi agua mírelo ahí que en el punto va a ser por eso no le cargaba la variable de ambiente vamos a ponerla de nuevo se teo mal si se teo el script y esos espacios ahí no se dejan espacios cuando se están declarando variables y ese ahora callhome.vars3 eso no se hace así vamos a buscar la ruta ya ahora ponte arriba probemos el script una vez dale probemos el script está mal eso ¿qué es eso? verifica ahora con lo que está aceptado en tu property la línea 3 está mal eso míralo ahí la línea 3 vamos a verlo ese peso adelante no lleva porque una variable ahí ya quítalo ya eso era otra vez así que no más no se debería hablar con pon el punto ponle la extensión por eso te mandé un script dale arriba dale arriba 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 que ponga el punto home barra home punto barra donde corre el rc abajo ahí ahí punto ya 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 recuerda que no tenemos punto barro fai fai punto barra rc recuerda lo ya ya dame control dice no encontró mdb de semana espérate ya ya veo algo espérate un momentito no 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 Ay, que tú tienes un tema de variables. Míralo ahí directo que tiene un tema de variables. Yo no estoy ejecutando ningún script. Y tienes algo. Algo hiciste, ¿ok? Dejo dite las variables, ¿lo ves? Algo hiciste previo. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué fue lo que hiciste. Ya está arreglado. Entonces, el script está. Llegamos el script. Algo va a ir funcionando. Otra vez tiene un lío. Él está bien. El reman. Vamos a ver si tiene un lío. Él está bien. Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar el lío que me tiene por aquí. Sí. 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 ¿Usted está bien, chicos, porque aquí es un fondo? Claro, ahí la ruta no existe, hermanito. Esa ruta que le pusiste al fondo no era. Ve que es esta. Eso es. Esta es la ruta. Ve que está funcionando, está ahí el backup. Se está haciendo un backup del TowerSpace, me hablaba donde lo avisó y luego del script vamos a colocar que se ejecute a qué hora es. Son las 10 y 28. Vamos a poner que ese script se ejecute todos los días a las 10 y 35. ¿Estamos? Dale. A las 10 y 35. Quiero que se ejecute ese script todos los días. Es tuyo, ya. Yo no tengo el control. Vamos a poner. Alguien. 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 Sí. Sí. Vamos entonces luego con vistas con tablas externas. Sí. Para luego entonces hacer vistas materializadas, después particionamiento de tablas y ahí completamos nuestro temario. Oh, 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 oh. Tiempo que no pensábamos que iba a llegar. Claro. Ve que el tiempo pasa como quiera, Jonathan. No, claro. El tiempo no se detiene. Uno haga o no haga nada con él. Sí. Pasa. Después te vamos a tener un risito de cinco minutos. ¿Bien? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto aquí. Si usted el Chrome está mal hecho. Dale editar. Enter. Dale. Dale a la Yes. Sí. Ahí está mal hecho eso. Eso está mal. Dale. Sal. Sin grabar. Borra todo. Eso está mal. Haciendo que se sale. Dos puntos cuba migración. Salga. Salga. Sí, sale. Pero es con admiración. Es que no grabe que está mal hecho el Chrome. Ya, mira cómo es. Dale. Cap. Bárate ese ChromeTap. Porque tú pusiste eso a lo que a ti te llegó a la mente. ChromeTap. Mire bien para qué va en cada aterisco. Para que usted mismo sepa dónde van los minutos y dónde va la hora. Y usted lo puso donde usted cree que van. Y no se trabaja así. ¿Ya sabe dónde van los minutos? Sí. ¿Y dónde van la hora? Sí. Entonces, ábralo. Cróntame Noé. Ahora sí. Entonces, dele. Ajá. 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 Y ya. No se incomode conmigo. ¿Ok? Entonces, después, si no te corre, te voy a explicar por qué no te corre. Terminaste, papote. Lleva el plato, por favor. ¿Qué hora es? No, es la hora del servidor. ¿Dónde es tu máquina, no? Dele un date ahí. Lo mismo ahora. No, no, no. Es la misma hora. Mira qué hora tú tienes aquí. Ley 32. ¿Y allá? Ley 14. No, no. Esa es la fecha. Perdón. Perdón. Vamos a ver si corre. Faltan. Yo creo que no va a correr. Te faltó darle el permiso de ejecución. El CHM775. Ese te faltó. Yo lo hice ese. Ah, pues está bien. Entonces, dale. Journal menos F. Yo. No, F. Enter. No. CTL. Journal CTL. Como root. Ajá. Ahí. Dale abajo. Enter. 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 Para ver. Para que limpie los locks. Y abajo también. Abajo. En el LARLE. También. Así. Para cuando lleguen las líneas sean nuevas. Falta un minuto nada más. Entonces, así se automatiza un backup. Ok. Conocimiento de Linux. Conocimiento de base de datos. Y se enfrenta a lo que venga. Mira que tenemos un problema de variables. Uh. La descubrimos. Varios errores. Le dimos. ¿Entienden? Y así sucesivamente. También le puse ahí un script. Para que lo guarden. Cuando lo usen para los Datapunk. Ok. Falta un minuto. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos con. Tablas externas. Ahí arrancó. Ahí arrancó. El backup. Todos los días. La día de la mañana. Se va a hacer ese backup. Ok. Sí. Entonces ahora. Vámonos con tablas externas. Ya que estamos ahí mismo. Bien. Mirenlo aquí. Vamos a leer esa parte ahí. Por favor. Alguien ponga a leer. Brian. Léeme eso. Por favor. Sí. Vamos a ver. Tablas externas. Las tablas externas. Es una funcionalidad. Que proporciona Oracle. Para facilitar la lectura de ficheros. Formateados. Como si fueran tablas. Este tipo de tablas son de solo lectura. Y no permite utilizar manipulación de datos. DML. No admite la creación de índices sobre este tipo de tablas. Las tablas externas se utilizan en cargas de ficheros repetitivos. Y sin tener que acceder al sistema operativo. Para realizar la carga. Go, . la! ¿Qué? Gracias. Y ready, entonces entendimos que son las tablas externas. Eh, chicos. Bien, entonces creo un directorio donde tenga, donde voy a poner el archivo. Déjame ponerle ese archivo ahí. Yo ya lo pasé, ¿no? Ya lo pasárselo un momentito. Veme creando el directorio. Veme creando el objeto directorio. Gracias. Bien, 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 bien. Bien, ya me crearon mi directorio, míralo ahí, ¿dónde está? Ahí. Ya, está arriba, míralo ahí. Para, 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 míralo ahí. Bien, entonces, vamos para abajo a crear la tabla externa. Aquí, aquí, el material. Y esto, trabájamelo siempre en el TOA, porque es que no aprecian la salida ahí, le he dicho, Jonathan. Recuérdate que por eso me gusta trabajar en el TOA, porque es que ahí le estás dando para arriba y no ves. Si lo había dado el TOA hace un 20 segundos raro. Entonces, aquí tengo, miren, mi tabla externa con estos campos, ¿verdad? Miren el Disposed Directory, aquí donde lo tengo, los campos del archivo, porque están separados y el archivo a donde está apuntando mi tabla externa. Ok. Entonces, ahí en el grupo le puse empleado uno para que la ponga en la ruta U02-TXT. Puse dos archivos para que después del laboratorio tienen que agregarlo. Se separa un 25 minutos a punto 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 a 그리고 al estado un****. Gracias. Bien. Bien. Entonces, pásalo para allá. Gracias, Jonathan. Entonces, vamos a ver. Muy importante las tablas externas. Porque muchas veces tú no sabes cómo se enfrenta esa empresa. Pásalo ahí mismo. Pásalo para allá. Donde la descargaste. Ambas. Pásalo ahí mismo. Excelente. Ahora cópiala. En Barraú. Primero dale un celete a la tabla para que vea que no nos va a traer nada. En el TOA. Pero yo ni la creé. Sí, crearla. No importa. Ahí está mi tabla creada. Control Enter. Ya está creada. Sí. Ok. Empleado es. 20, mira que me dice. Que no encuentra. No puede abrir. El archivo. Empleado 1. En el director ITXT. Entonces, ahora sí. Y copiamos el empleado 1 allá. Dale. LS. LS. Ya Enter. Mégalo ahí. CP. Empleado 1. A Barraú. U02. U02. TXT. Ey, ey, ey. Primero el archivo. Tabulador. 1. Tabulador. Está bien. Lo copiáte lo 2. U02. TXT. Ya Enter. Ahora vuelvo y repito el select. Y miren aquí. Donde ya tengo datos. ¿Lo ven? Donde ya tengo datos. Mi tabla externa. Dale un card al archivo para que vean la estructura del archivo. A usar. Usa el tabulador. Está funcionando. Pues no lo tiene ahí. Pues tiene algo mal. Borra. Dale un LS. Dale. CAT. EMP. Tabulador. Ahí uno. Tabulador. Es que no es cero uno. Es uno. Tabulador. Ya. Ya lo ahí. Esa es la estructura de la tabla. Entonces. ¿Por qué solo me trajo a Morales? Buena pregunta. ¿Me entiendes? Habría que ver. Habría que ver. Habría que ver. De línea. ¿Estamos? Pero esas son tablas externas. ¿Ok? Ahora vámonos. Vamos a tomar un breisito. Para yo estirarme un momentito. Para luego entonces. Vamos a ver. Vistas materializadas. ¿Tú tienes otro server instalado? Sí. Voy a dejar vistas materializadas de último. Sí. Vamos a hacer ahora. AWR. ¿Ok? AWR. Porque vistas materializadas de último. Porque lo vamos a utilizar con el otro server. ¿Ok? Nos quedan esos dos capítulos. Vámonos con AWR. Cuando vengamos. ¿Tú tienes otro server ready? ¿Verdad? Sí. Ok, Nito. Para ir completado con vistas materializadas. ¿Ok? Y ahí entonces. Haciendo el taller final. Que es bien largo. Y por favor. Pónganle hincapié a eso. ¿Ok? Entonces. Vamos al break. Sí. Diez minutos, chicos. Sí. Me va probando el otro server, Jonathan. ¿Ok? Vamos arriba. Vamos arriba, Jonathan. Está por ahí. Allo. Allo, 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 allo. Vamos arriba Bien, vamos arriba Vamos con AWR ¿Qué son los Los repositorios De workload De workload De carga, bien Entonces, ¿qué son, chicos? Es una característica de Oracle que captura y mantiene Un historial de estadística de rendimiento De la base de datos, ¿ok? La actividad de la base de datos Y el rendimiento del sistema AWR Parte de la suite de diagnóstico y afinación De Oracle que proporciona Para tu Ver detalladamente El rendimiento de la base de datos A largo Tiempo ¿Estamos bien? Entonces, lo primero vamos a ejecutar esa vista Para ver Si tenemos algún history Vamos En el TOA, ¿bien? Ejecutamos y miren que no tenemos nada ¿Verdad que sí? Nada de nada Muy bien Entonces, vamos Miren aquí Vamos a ver el tiempo de retención ¿Sí? Vamos a ver el tiempo de retención Con el select de abajo Dice que eso lo tenemos Intervalo Está por default ¿Estamos claros? Entonces, aquí estaremos modificando Retener 30 días Cada 60 minutos ¿Sí? Pero vamos a usar el de abajo El de abajo 10 minutos Sí, para más Sea más óptimo Vamos a modificarlo Muy bien Ponle la barra al final Ahí Y barra al de arriba también Para que no se nos una Ejecútame el de abajo Control Enter Ahora ¿Qué pasó aquí? Invalia opción ¿Qué se te quedó abierto? Por ahí Sombréalo El de abajo Sombréame Y ejecuta Bien Entonces, al un select Ahora otra vez a la vista Míralo aquí Donde lo tenemos ¿Ve? Intervalo 10 minutos Durante 30 días ¿Ok? Ahora sí cambió ¿Sí? Entonces Para ejecutar Nuestro primer Snatchup Anualmente Vamos a hacer el 3 Ahí tenemos Sigo bajando Vamos Que este es bien chulo Bien ápero Entonces Aquí vamos a ver Los Snatchup Que hemos generado Si hubiera tenido La base de datos Ejecuta Es un select Míralo aquí Lo tenemos Del 10 Del 7 10 Sigue bajando Hasta Hasta el 14 Ok Excelente Sigo bajando Al material Al material Bien Entonces Aquí tenemos Donde se almacena El script Para generarlo ¿Estamos claros? El AWRPT RRPT ¿Verdad? Este te pedirá Que ingrese Los parámetros Intervalos Que deseamos Vamos primero A esa ruta Vamos a la ruta Podemos darle La ruta absoluta Como Oracle Como Oracle SQL Dale Ya sabemos Donde está esa ruta Dale SQL Y podemos hacer De este modo Dale Arroba Interrogación Barra Barra No papi Barra RDBMS Admin Y el script Barra No, no ¿Por qué hace espacio? Todo esto No, no Barra Aquí esa barra invertida ¿Está en Linux? Está mal Está mal Mírenlo ahí Donde lo subrayé Barra El script Que está dentro De esa ruta ¿Qué es este? Punto SQL Enter Fíjate que nos está preguntando En qué formato Queremos la salida Lo dejamos por defecto Le damos Enter Fíjate aquí Nos está diciendo Qué número de día ¿Verdad? Un día No tenemos 30 días Si lo Hay un día Bien Entonces nos está preguntando ¿Cuál es Snap? Hoy fue que lo lanzamos Le ponemos del 22 Dale Enter Que es donde empieza Y 24 Que es el último Enter Viste a las 9 y media Que es la mañana Que la subimos Entonces nos dice Que La instancia está abajo ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver Dale SQL No puede estar abajo Entre 2 y 24 Hubo un momento Que la instancia Estuvo abajo Recuérdate Entonces vuelve Y genero No, no La instancia No está abajo Porque no hubiésemos Podido hacerlo Select Dale un select Status From instance Y el B peso Dale Ménalo ahí Está abierto Entonces ¿Qué pasa? Que estamos trayendo Una parte Donde la base Esto ya estaba abajo Eso nos dijo Que recuerda Que ahorita La bajamos Bien Está bien Está bien Vamos a ver Yo quiero ver Un primer reporte Vamos a coger Solo Del 22 Al 23 Vuelve y Générame El AWR Dale para arriba Ahí Enter Enter Porque Default HTML Hubo una instancia Un día Dale del 23 Al 24 24 Ahora Si ve que nos pidió ¿Qué nombre Le vamos a poner Al reporte? Ponle Save Donde Escuela WR .html Y Enter Entonces Ahí se está generando Un reporte En esa ruta Entonces ¿Qué hacemos? Abre el MOVATS Vete al MOVATS No, no, no Aquí, 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 aquí Al mundito Donde podemos entrar Aquí Ahí Donde soy Oracle Ahí Entonces dale Dale a la ruta Donde se almacenó Que fue dale Punto, punto, barra Tiene que irte para atrás Arriba, arriba, arriba Ahí Otra vez Punto, punto, barra Eso está en la ruta U01 Ve App Oracle Hasta llegar Dale Admin RDVMS No Dale Product 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 RDVMS Bien Admin Y aquí están Todos Entonces Ponlo un poco más grande No, no Espera, espera Eso es demasiado Para que lo organice Por fecha Míralo ahí Dale más Dale más Más grande Míralo ahí Pon Modify Hay un clic Ahora vete para arriba Míralo ahí el primero No, no No, no No, no Vuelve y dale Ahí te lo puso Ahí Ahora sí Míralo para arriba ¿Dónde que está? Ah, no Es que lo organizamos Por nombre Fue Como le pusimos Save Organízala Dale el clic Al primero Ahí Por name Ahora sí Búscala S Dale para abajo Busca S Dale a la S Halo ahí Sigo buscando Save ¿Cómo fue el nombre Que le pusimos? Save Save Tiene que refrescar Porque no se actualizó Dale Ah, sí Ya Vamos a entrar No, no Busca Save Eso está ahí Arriba Si no está ahí Ahí Dale para abajo Está bien, está bien Dale de este lado Dale de este lado Dale de este lado Dale un exit Dale un LS Vete allá Dale un LS Ahí primero Oye, dale Fue en el home Está bien Fue en el home Yo pensaba que no habíamos ido para allá Home Oracle Ya Dale clic derecho Abrir con Y selecciona el navegador Con que lo vas a abrir Dale Entonces mira aquí Mi primer reporte AWS Ok Me dice Información de mi base de datos Mi DBID Mi instancia Cuando se creó Sigo bajando El snapshot ¿De dónde fue? Del 23 al 24 No tengo casi carga Sigo bajando Eficiencia Sigo bajando Sigo bajando Porque es muy largo Eso tenemos que leerlo al pasito Su tiempo Estoy buscando la parte del SQL Sigo, sigo, sigo Para ahí, para ahí Para arriba Para ahí Méralo ahí Aquí Hay una parte No al paso Al paso Pero cacón Dice Reporte Main reporte Ahí para ahí Méralo aquí Donde dice Reporte Estoy buscando otro Espérate, espérate Dale un chismar Para abajo Aquí Ahí, para ahí Para ahí Top Ok Primero vamos a ver Dale SQL estadística Arriba 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 Méralo ahí Dale un clic Mira aquí Que no tenemos mucho Más que el RMAN Cuando lo lanzamos ¿Se recuerdan? Eso fue lo que más consumió Sí, pero ahora nosotros Vamos a generar un escenario Para compararlo con este Vamos al material Sí Méralo ahí Eso es lo que acabamos de hacer Bien Sigo, sigo, sigo Entonces aquí Para ahí Para aquí Entonces nosotros Vamos a crear una tabla Y pum Y vamos a meterle Calde a esa tabla Vamos a meterle 20 millones de registros A esa tabla ¿Ok? Ok Sí Vamos a hacerlo O podemos coger Ese mismo Query Ahí Copiamos ese query Sí Dale Y llévatelo para allá Primero crea UNA shop Allá manualmente Este Se lo tenemos Créalo Dale Se ejecutó Ahora vamos a correr El query Dale 400 nada más Quiero ponerle más Sí, pero que 400 ¿De qué? Mira de qué De DBA Souls No es poquito Ok Dale Ahí va a durar un momentito Y van a ver entonces La carga Qué query Fue el que más consumió Y un grupo de estadísticas De cosas también Que tenemos que sentarnos A leerle al paso De todo eso ¿Ok? Entonces cuando a ti te dice Mira, ¿Dónde que esos queries Dónde se están quedando? O tú tienes Puedes trasear una sesión Que eso lo vemos en el senior O puedes generar un AWR Para ver Los queries que más tardan Que más te consumen ¿Me entiendes? Memoria CPU Y todo eso Esa es esta idea Bien Creo el snapshot de nuevo Y le genero report Sí Vuelve a generar Tu snapshot Muy bien Revisa Dale el select De la línea 82 Primero Para ver lo que tengo No, no Mírala ahí El select Del select Aquí Dale Mira ahora Dale para abajo ¿Ves? Tengo uno generado A la 11 y 26 Excelente Bien Entonces ahora sí Vuelvo allá Estoy en mi home Está bien Mejor que se quede ahí Dale Dale para arriba Ahí Ejecuto El tipo El tipo enter Ahí el número Uno Fíjate que ahora No dice Vamos a lanzarlo Del 24 O del 23 ¿Fue ahorita? Del 23 Sí Dale al 26 Bien Ahora el nombre Que le voy a poner Es Sable AWR Y el número 2 Es este 2 Punto HTML Enter Él va a tardar Un poco más Ahora Porque ahora Le metimos Carga Está Una maquinita Buena Entonces Vamos ahora Otra vez Reflecta aquí Tengo el 2 Y vamos a revisar El 2 Excelente Muy bien Esto ya Míralo aquí Desde una shop Fija para ahí Para aquí Si tú te fijas Por aquí Déjame yo irlo moviendo Amigo Sí Para Ajá Ajá Mira por aquí Chicos Por aquí ¿Verdad? El buffer Cómo fue Variando Aquí La base de datos Cómo se incrementó Se va a incrementar Cuando lo comparemos Con el otro Mira el otro Aquí Vamos para arriba Así Para que lo vayamos Viendo ambos Mira aquí ¿Qué dice aquí? CPU Nada ¿Lo ven? No tenía casi Carga Aquí Debe el CPU 51% No tenía casi Carga Y aquí Tenía carga Ya ¿Lo ven? Sigo De IO Miren ¿Cómo se mete? Sigo Quiero llegar Donde está la consulta Chicos Aquí Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Paro aquí Perdón Quiero llegar Donde vengo La consulta Un momentito Un momentito Así que Lééselo Con sopita Chicos Porque cuando El jefe Te pida Estos Estos Es un AWR Si de repente Se le ocurre A él Que tú le expliques Cada línea Comprende Mirenla aquí Míralo aquí Estoy en el primero El que más consumía Fue el del RMAN Van a ver aquí El que más Que consume ¿Cuál es? De inserción Míralo aquí Míralo aquí El Leer tu dato ¿Ves? Ese es ¿Lo ves? Pero cuando Tú le das un click Aquí Te dice Míralo aquí Lo que tú Estabas ejecutando Lo que te estaba Chupando ¿Lo ven? O sea Una forma Del DBA Chicos Encontrar Si tú dices Mira Los procesos De faturación Me están durando Dos o tres horas más Láncele Un AW Cree su snapshot Antes Un snapshot Cuando termine ¿Verdad? Y cree su Su reporte AWR Y revíselo Y entonces Tú te sientas Con los desarrolladores Mira Esto es lo que Me está matando ¿Entiendes? Y tú mismo Trata de optimizarlo ¿Ven? Y hay mucha Mucha información Más Que tú puedes Cachar Ver si es un tema Que ya te está pidiendo Más memoria El servidor Miren Se ve si los discos Están escribiendo Muy lento Hacer comparación Con discos También Mira Así trabajábamos En el disco SCD Ahora estoy trabajando En el disco Estándar Y puede darle Mucha Un verdadero reporte Chicos Pero esto Netamente Del DBA ¿Estamos claros? Netamente Del DBA Sí Esto es AWR Esto es AWR Pues me gusta Que lo vean Chicos Entonces Aquí tenemos Otro más Este más grande Aquí creo Una tabla Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ustedes mismos Sí Vamos a Hagan esto Ustedes mismos Para luego Pasemos Miren lo que estoy pidiendo Aquí Sí Créanme en la tabla Él está metiendo ahí Dos millones de registros Doscientos mil registros Y va a compararlo Con él O el pasado Sí Vamos arriba Para luego Entonces veamos Vistas materializadas Tres 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 Ahí estoy insertando Dos millones Tiene que hacer Así tiene su comisión Luego enero Si Mi snap shop Medio lento Con otro ciclo más Como cada cien mil o cada diez mil Un comito Cada diez mil ejecuciones Un comito Todo dura muchísimo Así Gracias por ver el video Este va a cinto noventa y un mil Lleva El pipo Si En la falta gente Ahí lleva doscientos mil Está bien Ahí se va a meter bien En la WF Chicos Entonces ¿Qué es una vista materializada? Mis amigos Hoy tengo una vista materializada Es una copia física De los datos de una tabla Que se almacenan de manera independiente De los datos subyacentes En diferencia de las vistas tradicionales Las vistas más realizadas Almacenan los resultados De una consulta de manera persistente Permitiendo un acceso más rápido A los datos A los datos Esto es especialmente útil Para soluciones Donde se consultan A la base de datos Puede ser costosa En términos de tiempo De ejecución ¿Estamos claros? Eso es una vista materializada Entonces Vamos a conocer Los diferentes tipos De vistas materializadas ¿Verdad? Y sus diferentes tipos De refrescos Terminó Vamos a ir creando el usuario Chicos Digo Sí Vamos Vamos a esperar que esto termine ¿Por cuánto registro va? Amigos Yo eso era un laboratorio Que ustedes tenían que hacer Van 300.000 El people Eso era un laboratorio Ustedes tenían que hacer Para que le durara ese tiempo a ustedes Podemos pararla Y ya tenemos el registro comiteado También dale Dale kill Session Sí Y vamos a generarlo Y ahora Dale 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 Reconecto Vamos arriba Genéralo Ya lo ejecutaste El snapshot No Bien Bien Ahora sí Bien Bien Número de día Un día Poco fuerte Subimos la instancia Del 23 Al 28 Excelente Excelente Repórter Y ponle el nombre 3 Esta va a ser la tercera Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Bien Y ahí vamos a ver Déjame irle dando el paso Mira aquí Por llamada Los redoblots El buffer Libre Libre De caché Vemos Míralo por aquí Míralo por aquí El incel Ve lo ves Mira ahora Esa fue la que más tiempo tomó de todas Míralo aquí El incel Míralo por aquí ¿Lo ves? 236 segundos Contra 98 segundos 198 segundos Si tú Porque eso se mete en dos horas Tres horas Y tú dices Oye mira Tengo esta consulta O este procedimiento Míralo por aquí Míralo por aquí Este que me está matando Ve Ese me está matando Ok ¿Me entiendes? Y uno ya va Y trabaja ese reporte Y así sucesivamente ¿Estamos? Bien Bien Y en una foto Uno ve lo ve Lo ve ¿Ves? También por ahí están También Entonces por aquí Tenemos chicos Bien Por aquí tenemos Sí Vamos a Para que lo entiendan Mejor Esta parte de Vista materializada Para un Data Warehouse Las cargas de un Data Warehouse Se realizan de manera Periódica Y además Es habitual Crear tablas Arregladas Perdón Agregadas Para mejorar La eficiencia Y tiempo de respuesta Un recurso de optimización Físico Puede Puede ser Aportar Aportar Grandes mejoras En la utilización De la vista materializada ¿Estamos claros? Es una de ellas Entonces La vista materializada No es una vista Definida Con una sentencia SQL Solamente ¿Sí? De la que además De almacena su definición Se almacenan Los datos Que renotan Realizan una carga Inicial Después de cierto tiempo O un refresco Del mismo ¿Estamos claros? Entonces Vamos al material Entonces Estoy creando Un usuario Pero Ajá Aquí yo la tengo local ¿Sí? Yo El laboratorio Suyo Va a ser Desde otro Server ¿Bien? Aquí Creamos un usuario Me conecto Al otro No En el otro No hay nada Aquí es que estamos Trabajando todo Lo digo Al otro Server Lo que pasa Es que Déjame Espérate Vamos a tener Que meter Un devil Y todo Sí Vamos a hacer La local Primero Chico ¿Sí? Para que La entendamos Bien Porque en El laboratorio Yo se lo pido Hasta ahí Sí Para que después Entendamos Los diferentes Cargas de datos ¿Sí? Por aquí Estoy creando Un usuario Sánchez Sepárala Con un espacio O ya Sepárala Con un espacio Dale Ejecútalo Uno a uno Y ya Y el gran ¿No se lo ha dado? Se lo di Ya Ok Entonces aquí Estoy creando Una vista materializada Chicos Ay que no tengo No tengo Déjame ver De qué tabla es De la tabla Trabajadores Déjame pasársela ¿Sí? Trabajadores Tengo banco Ventas Déjame buscarme La tabla Se llama Aquí Aquí es el apaso ¿Sí? Que la encontré ¿Dónde estás Mejado Aquí Dale Trabajadores Esta es la plantilla Aquí ¿Sí? ¿Sí? A ver otra abajo 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 No Míralo ahí Dale un más Sí Un símbolo de más Aquí 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 Ahí Ya Pega Busca ahí Que todo Sí Ya Están dentro De plantilla Ejecuta Está creando Y listo ¿Ven? Entonces aquí Cree mi tabla Dentro de plantilla Excelente Entonces ¿De cuál? Vamos a arribar Aquí en la primera Y allá Donde está Vamos aquí Entonces aquí Ya creemos Vamos a crear Nuestra vista Materializada Bien Te creo la vista Normal Primero No No hay que crear Vista normal Estamos creando Vista materializada No 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 Perdón Sí 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 Aquí veo Mi vista Area Y FP Necesitamos No Porque eso está Lo que pasa Que tú no tienes El esquema Tú estás Loguado Con CIS Tú no estás En plantilla ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Planilla El S Esa es una vista Normal ¿Ya? Ok Pues dale S L a B Trabajadores Fíjense que ya Hizo su carga Normal ¿Verdad? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a creer Vamos a ver Los diferentes tipos De refresh Vamos al material Vamos al material Vamos a leer El buoy Léame ese pedazo Ahí por favor Voy Muy bien Los datos Los datos Los datos de la vista Se cargan En el mismo momento De la creación Sigue Build Defer Solo se crea La definición Los datos Se crearán Más adelante Para realizar Esta carga Se puede utilizar La función Refresh Del package DMS En view Sí Siga Refresh El refresco Será de todos Los datos A la vista Materializada La recreará Completamente Cada vez que se lance El refresco Refreshing Fast El refresco Será incremental Es la opción Más recomendable Lo de Fast Ya ha sido Una idea Del porqué ¿Ves? Entonces Tú no tienes Que toda Esa vista Que creamos Va a jalar Todos los datos Siempre 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 ¿Comprenden? Es una vista Tradicional Ahora la vista Materializada Puede cargar Primero 10 millones De registros Y cuando tú Le haces el refresco Lo va a traer Los registros Que no ha cargado ¿Comprenden? Para actualizarlos En Data Warehouse ¿Bien? Entonces ¿Cómo se crea Una vista materializada? Cree Materialist View ¿Qué Método Tú vas a utilizar? Vas a hacer Un commit O una fecha Intermedio Y así sucesivamente Entonces ¿Qué tenemos Más aquí? Miren aquí Nuestra vista Materializada ¿Sí? Vamos a hacerla Míralo aquí Aquí le estamos Que diciendo ¿Qué es la primera opción? Carga los datos Al mismo momento Míralo ahí La línea 147 ¿Qué hace? Eso Con el refresco Hace después De creada Solo la definición No, no Lea otra vez Dele para arriba Build the third Se va a crear La definición De la vista Y se va a refrescar El huevo No Léalo otra vez Dele para arriba ¿Qué dice? Se crea la definición Los datos Se cargarán Más adelante Ajá ¿Ves? Excelente Entonces Quiere decir Que me va a crear En blanco Dale Ejecuta Ya me la creó ¿Qué pasó? Ah Lo de la plantilla Sí si la creo no hay datos hay que refrescarla ahora excelente, tú ves no tiene datos y ahora vamos a lanzar el refresh ¿ven? dale listo, ahora lanzo mi select y ya tengo mis seis registros ¿comprenden? entonces ahora voy a la tabla original ¿verdad? a la tabla trabajadora y voy a hacer varios insert me hablo ahí abajo, los insert esto uno lo ve y acá, pero eso está ahí ya yo me lo sé, sí está bien cuando te digan a ti, creamos una vista materializada, tú vas a estar cancaneando porque tú nada más lo viste con los ojos ¿me estás entendiendo? eso no funciona así porque usted ve algo no significa que usted sabe eso cuando tú te pones a hacerlo, hay muchas cosas que pueden pasar recuérdate la plantilla recuérdate que eso te está diciendo que esta tabla no existe aquí yo estoy con con un usuario de planilla claro que no, usted está ahí como sí, cacón yo sí ¿a dónde usted está como usuario de planilla? hazlo ahí, hago mi commit hago un select a la tabla a la vista materializada perdón veemos de cual trabajadores hazlo ahí, solo tengo seis registros dale para abajo el material ahora cuando yo ahora dale un select a la tabla perdón, antes de refrescar para saber cuántos registros tiene la tabla original trabajadores ve plantilla no, trabajadores trabajadores plantilla punto trabajadores entonces ahí hazlo ahí la tabla ejecuto y tengo nueve registros ¿ven? sí y la tabla original tiene seis ahora cuando yo refresque solo me va a traer esos tres de diferencia y listo aún se les da mi vista mi vista materializada esa es la tabla la vista materializada y miren ahí donde ya me refresco y tengo mis nueve registros ¿ok? mis nueve registros ¿estamos? sí bien mis nueve registros dale para abajo el material ¿qué más yo pido ahí? hazlo aquí dale para abajo para abajo eso es lo que acabamos de hacer para ahí para ahí te pido aquí y esta es una inmediate sí dale un va para abajo 10 y 10 esa se va a generar ahí automáticamente ¿sí? dale para abajo esas son las vistas que te tienen la vista materializada y estos son los send view log chicos para hacer un fast refresh los send view log esta cita chula ¿sí? eso tienen que hacerlo ustedes ya al pasito todo todo ¿ok? todo ¿estamos claros? todo ¿estamos claros? entonces cuando tú la haces de un server a otro recuerden que tienes que usar su devil in porque esa vista materializada se va a crear allá en el server porque esa tabla está aquí en plantilla ¿comprende? entonces allá ¿qué te crees por ahí? no sí lo que pasa es que yo tengo que explicarle el taller paso a paso chicos entonces escuchen la idea Jonathan escuchen la idea para que lo hagan en el server que tenemos en blanco ¿verdad que sí? no tiene nada usted va a crear la vista materializada apuntando a la tabla que tiene en sable ¿me entiende Jonathan? entonces allá no hay nada y allá es que usted va a poner esos scripts ¿estamos claros? ok entonces va así ¿estamos claros? entonces viene Mambo quédate ahí mismo Jonathan para pasarles del taller final ¿estamos claros? ábrelo va Jonathan que el tiempo pasa como sea si no hubiésemos estado aquí y es practicarlo en medio día practicarlo mírenlo por aquí chicos con material pérenlo por aquí proyecto final dice instalar y configuración y configurar un servidor con Oracle 19c en el sistema operativo 8 ¿verdad? entonces dice nombre de la instancia se va a llamar tiburón ¿estamos claros? de acuerdo a los recursos de su equipo entonces boot debe tener 2 gigas la swap asignar memoria temporal dos veces la memoria RAM lo más que usted pueda y quiero todos estos directorios ¿estamos claros? lo van a necesitar entonces más aquí abajo te digo que asigne el 70% de la memoria al al a la SMM ¿estamos claros? eso lo vio también lo que el novio tiene que buscarlo entonces dice sigo ahí le dejo una reglita dice crear los siguientes roles jefe asistente operador y asistente DBA ¿verdad? sigo bajando aquí tengo entonces el los roles que vas a crear con los permisos asignarle los permisos a los roles mire ya ¿cuál es sujeto? ¿lo ven? sigo bajando al de seguridad los usuarios que le vas a asignar esos roles los perfiles que es lo que le estoy pidiendo ¿cómo vamos a crear los perfiles? ¿lo ven? ¿con qué? ¿ven? ¿qué valor cada perfil? sigo bajando las auditorías ¿qué me vas a auditar y en qué tabla? sigo bajando también me va a auditar un select a los usuarios tal Oracle Net míralo aquí crea la siguiente cadena de conexión este otro server ¿estamos claros? sigo aquí entonces te estoy diciendo los RedoLogs ¿cuántos grupos quiero? ¿estamos claros? míralo aquí configura los RedoLogs y organízalo en cuatro grupos cada grupo debe tener tres miembros mínimos ¿estamos claros? ¿y dónde me lo vas a ubicar? míralo ahí ¿estamos? entonces de Recovery configure su servidor en modo archivado lo acabamos de hacer para Recovery tiene que modificármelo en un FRAG 02 y asignarle 10 GB aquí me vas a multiplicar los archivados ¿estamos? sigo bajando aquí va a generar un backup de la base de datos y del T-B-User verifique la creación sigo bajando aquí va a automatizar ese backup ¿estamos? y aquí va a multiplicar los control files aquí vas a hacer un export del HR completo al esquema Helio ¿lo ves? al esquema Helio para particionamiento de tabla ah nos falta ese tema vamos a hacerlo sigue bajando vamos a hacer ese tema ahora nos falta ese tema de particionar tabla ¿sí? nos falta ese tema vamos ahora vamos arriba vamos a particionar tabla chicos vamos a leerlo aquí por favor vamos a leerlo cuando tenemos tablas con un gran volumen de registros una de las maneras más fáciles eficaces de conseguir mejorar los tiempos de consultas es particionar las tablas esto significa que siguiendo un patrón que especificemos Oracle va a dividir la tabla en tablas más pequeñas desde el punto de vista físico y desde el punto de vista lógico seguirá siendo una tabla única esto mejora considerablemente el tiempo de respuesta de la consulta ya que cuando en esta en esta filtra por el patrón especificado Oracle consultará físicamente solo la partición correspondiente y no recorrerá la tabla completa cuando está recomendado usar tabla cuando está recomendado usar tabla particionada pues dependerá un poco del servidor sobre el que esté la base de datos y el volumen de datos pero en principio de forma genérica podríamos decir que es recomendable a partir de un millón de registros si si miren otra teoría mejora rendimiento facilita la administración de datos históricos facilita la administración de la misma carga eliminación mejora la operación de carga de eliminar optimiza el espacio de almacenamiento facilita la administración de particiones individuales mejora escalabilidad todo esto estamos claros entonces hay diferente método de particionamiento estamos claros diferente vamos arriba entonces aquí estamos creando varios tabler space para cada partición pasar un tabler space yo tengo varios ejemplos ahí pero el más común es con la fecha con tomar un campo de fecha de la misma y tu particionar por mes estamos claros por mes es lo más común vamos arriba con eso tabler space mira donde estoy partiendo este notable y estoy practicando este over space que si usted no hace lo al laboratorio entonces yo creo este over space y cuando te toque crear uno vuelto un 8 no sabe que está en ASM no sabe que está en OMF no sabe nada de eso y está tú creándole en una ruta y vuelto loco ven vamos a crearlo ese directorio ya lo tenemos yo creo si dale ya creo uno creo otro creo otro y creo otro excelente tenemos nuestro dale para abajo nuestro 4 tower space que voy a hacer ahora aquí estoy creando la tabla y fíjense claro la tabla este es bacanísima la tabla venta está particionada por el campo origen comprende y cada campo va a almacenar cada partición se va a llamar venta a Asia van en teurope y Asia venta a Europa teurope y Europa y así sucesivamente entonces los valores de esas particiones cuando tú te insertando registro de Asia de Asia va por una partición cuando sean de Europa para otro y así sucesivamente ok vamos arriba para verlo más real esto lo registro sí entonces aquí estoy insertando y en mi registro de Asia ven primero consúltate la tabla ventas mira lo hay ven solo tengo de Asia ok cuántos registros 10.000 registros solo de Asia dale no 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 porque va de origen mi origen porque origen hay para contar los registros agrupados por origen ok ok dale no no porque lo vamos a contar no 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 porque lo que vamos a verlo luego a consultar cada partición ok porque mejor tú consulta la partición y vaya y vamos a ver que tan vacía dale un celéterico o sea aquí vamos a insertar bien solo tengo ok ahora vamos a insertar de Europa 10.000 más bien nítido entonces ahora consulto la base de datos completa y para consultar por por partición tú tienes que especificarle el 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 partition después de la tabla y entre paréntesis qué partición vas a consultar comprenden era la primera y la segunda solo esa partición entonces eso es lo que te ayuda a te optimizar cuando me va a decir si tú reporta la ale no no si a l a l a l solo a i cópiatela otra vez para que la consultemos todas me hable ahí entonces esa yo no la he insertado por tal motivo no tiene a él me hable ahí no tiene datos y mi tabla tiene datos esa partición no tiene datos ok esa partición no tiene datos entonces todas las tablas particionadas se almacenan aquí en la vista de Beata Partition y también es muy importante a la hora de optimizar donde tú dices mira yo particiono por mes quiere decir que tú por año tienes 12 particiones pero yo hago un SLA y purgo 3 años para atrás hago un backup y me llevo todo lo que tenga 3 años para atrás ok ok bien entonces vamos a ver nuestra tabla particionada entonces en el laboratorio mirenlo aquí ahí dale doble click ese valor ahí hay valor doble click ahí ahí mismo ahí mismo ahí mismo ahí mismo dalo ahí que no tiene sí bien entonces ciérrame entonces ¿qué hago en el laboratorio? yo le pido que me particione la tabla employee pero por fecha y aquí tenemos otro ejemplo basada en ella mirenlo ahí por rar el day ¿estamos? entonces tú tienes que emigrarme esa tabla particionada ¿estamos? entonces miren aquí el otro ejercicio donde tenemos la tabla comprobante particionada por 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 un rango de fecha entonces cuando tú le insertas un registro que dé el 98 que dé este entonces como tú estás insertando chicos cuando tú particionas por mes tú solo estás trabajando sin serious day a nivel del mes actual no la tabla completa ¿me entiendes? entonces eso también te da a ti como acabamos de mencionar chicos eh mejora la carga y eliminación de registros chicos ¿bien? entonces esas demás me las van a hacer ustedes ¿sí? pero ese otro método de particionamiento ¿sí? por rango que es más utilizado ¿estamos claros? por rango es el que más se utiliza ese por rango preguntas que tengan chicos del laboratorio y los temas que hemos dado un momentito chicos gracias por ver un Ekstrap Gracias. Bien. Pregunta, chicos. Tengo una aquí. Logical. 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 Yo no veo nada aquí. ¿De qué? Logical. 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 De ese query. Corrimos ese query. N-C-V-A-W-U-R. Sí. Dale un clic. Dale aquí arriba. El fold. ¿No lo hay? Yo quiero ver los Logical Read and Write. Que tiene ese. ¿Los? Logical Read and Write. Ah, buscarlo no hay. No lo vas a buscar. Tienes que buscarlo aquí. No lo veo. Seguirlo buscando. Seguirme ir abajo. Mira más. Y así. Y también puedes sacarlo para un query específico también. Por eso. Ok. Míralo aquí. Píscalo. Halo ahí. Ok. Chévere. Preguntas que tengan chicos. Entonces le hacen a su taller. Me entregan mi taller. Y le entrego su pergamino de participación. ¿Estamos claros? Ok. Ok. Le solto chicos. Ven el temario del Senior. Yo sé que también es un costo. Pero. Lo lleva a otro nivel. Porque en el Senior. Empregamos con ASM. Toda empresa ya en producción tiene ASM. Instalamos RAC. Toda empresa tiene RAC. Casi toda la que no tenga. Por falta de personal y recursos. Implementamos DataGar. Pocas empresas lo tienen. Por dinero. Recursos. Y personal. Bien. Y recuperamos. La base de datos. Sin Control File. Sin Speed File. Con pérdida de Data File. Con pérdida de Red Locks. Restauramos ese servidor. En otro servidor. Bien. Hacemos múltiples tipos de backup. Hacemos backup incrementales. Un backup hoy. Insertamos una tabla. Pa, pa, pa. Lanzamos un backup incremental. Fufu. Restauro. Vuelvo y hago otro backup incremental. Me inserto 100 registros más. Vuelvo y hago otro backup incremental. Y yo te pido. Recupérame hasta el miércoles. Usted recupera hasta el miércoles. Y ve datos del miércoles. Bien. Hacemos backup acumulativos. También. Bien. Hacemos optimización al SPOL. También. Al Datapunk. Y el temario es bien largo. Estamos claros. Así que yo le exhorto que se motiven para que cierren el año ya con broche de oro. Estamos claros. Eso no va a tener desperdicio. Porque solo usted si consigue una picota por ahí de implementar un Datagar. Usted no cobra menos de 5 mil dólares. Oye. Oiga bien. Si usted consigue una picota por ahí de implementar un RAC. Usted no cobra menos de 8 mil dólares. Estamos claros. Y el curso que te cuesta 300 dólares. Y lo que tú vas a hacer es la diferencia del nombre del servidor y ya. Si tú te dices mira necesito migrar mi base de datos de File System ASM. Usted no puede cobrar menos de 3 mil dólares. Depende de la empresa. Depende de la empresa. Porque si es una empresa grande tú tienes ya tu saldo por donde eso se va. ¿Estamos claros? Entonces costo versus beneficio no se compara. Ah que no conseguí la picota. No conseguí nada. Bueno. Te quedaste con el conocimiento. Cuando tú vas a una entrevista ya tú estás en otro nivel. Aunque tú seas un junior. Aunque tú seas un junior. Tú tienes el conocimiento de un senior. Lo que te falta es desarrollar todo eso. ¿Estamos claros? Y han visto que lo de nosotros es 100% práctico. Pocas veces yo tomo el chel. ¿Para qué? Para que sean ustedes mismos. Y por lo menos usted que lo hizo. En este caso Jonathan. Ya él ve que se hace. Y ve que cualquier cosa es un tema tercero. Si yo lo hago a mí me va a salir de una hora. Salud. Va a pasar un poco a eso. Para quitarle ese color blanco. Pues bien chicos. Entonces. Para mí fue un placer. Duramos por aquí un tiempecito. ¿Desde cuándo estamos juntos Jonathan? Creo que desde julio. ¿Desde julio? ¿Desde julio o a mitad de junio? Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Y terminamos en octubre. Bien. Entonces. Yo les solto eso mis chicos. Y. Y para mí fue un placer. Y cualquier. Hagan su taller. Cualquier pregunta en el grupo. Estoy quedado en esta. Que te doy un arrempujón. ¿Estamos claros? Sí. Chévere. Gracias. Entonces un placer. Buen fin de semana. Gracias. Bien. Gracias. Bien. Escribe en la mínima pregunta. Usted haciendo el laboratorio. Con el error que le está dando. Y se le ayuda. ¿Estamos claros? Ok. Sí. Bien. Bien.